pero se le va a patroler a todos los fierros 50... como se llama? del hierro de checa, long to sali wey aquí lo tengo ese, long to sali long to sali wey quince oh no, baby oh no, baby he do you want to die yeah and long to sali be the species guy everything that I could die oh baby Yiee, yiee, yie olá como esta racita Aquí estamos desde el estudio Vamos a grabar una banda que se llama Los Dueches y dale pista Amigo Oyeron esto es rock and roll Y esa música La tocaban nuestros antepasados Es de los cabros Todo empezó en la era del hielo Oye como el que evita esta tu No quiero meterme en bronca Jalena la venda Mamo me Ya we Vamos a grabar una banda que se llama Mamo me No quiero meterme en bronca Y ahora que se llama Mi pelea me sale No quiero meterme en bronca Mamo me Vamos a grabar una banda que se llama Mamo me Eso ya no va a pasar Mamo me No quiero meterme en bronca Mamo me No quiero meterme en bronca Mamo me ¡Gracias! ¡Gracias!